Andemos de acor abuamo aquí Añamos de acorabuam aquí Añamos de acoracada dá que arra acuera o encanta Añamos de acoracada Añamos de acoracada Añamos de acorabuam aquí Añamos de acorabuam aquí Pueblo en la moscaña es por acá Pueblo en el guamo de afuera guamo aquí Pueblo en el chéretas de la colita Pueblo en el guamo de afuera guamo aquí 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 Pueblo en el guamo aquí Pueblo en el guamo aquí Pueblo en el guamo aquí